Se da el pistoletazo de salida al primer festival country de Castilla y León. Los días 11 y 12 de julio, la localidad segoviana de Riaza se sumergirá en un ambiente puramente americano para acoger el Huerkasa Country Festival, un evento musical organizado por la empresa ortofrutícola Huerkasa. Los cimientos de este festival son nuestra apuesta por la vida sana, por la alimentación sana, nuestra defensa de la vida en el campo, porque creemos firmemente en los valores de la vida en el campo. Como pionero en su género en España, el Huerkasa Country Festival reunirá a artistas de primera línea nacionales e internacionales de la música de raíz norteamericana. Seis grupos llenarán a ritmo de country el campo de fútbol municipal Las Delicias de Riaza. El primero de los días, el grupo cabeza de cartel del festival va a ser Corizonas. Muchos ya supongo que les conocéis, es un grupo que nace casi un poco por casualidad de la fusión de dos grupos que ya existían, los Coronas y Arizona Baby. Y el cabeza de cartel de este segundo día va a ser, pues, yo creo que todo un lujo. Realmente es uno de los grupos norteamericanos más representativos, con más trayectoria en este género musical. Son los J-Hawks. Esta gente lleva cerca de 30 años dentro del estilo que llaman americana. Sería un poco un country un poco evolucionado, con toques de rock, con toques de rockabilly. Juegos infantiles, conciertos gratuitos en la Plaza Mayor o barbacoas de maíz, son algunas de las iniciativas que se pondrán en marcha para convertir la Villa de Riaza en un pedacito de Norteamérica. Felicitar a Huerkasa, pues, por esta idea que me parece brillante. Y felicitar también al Ayuntamiento de Riaza por haber sabido entender este festival. Creo que este festival va a ser un hito histórico en el mundo de la música, sobre todo country, porque va a ser el primer festival que se va a realizar así, un poco más serio aquí a nivel, yo creo que, español, y sobre todo en la provincia de Segovia. Y para nosotros va a ser un potencial bueno, porque creemos que va a arrastrar a mucha gente, sobre todo a las familias que les gusta este tipo de vida sana. Música y diversión a ritmo de zapateo en un entorno rural rodeado de encanto. ¿Por qué no ir abriendo boca con el country rock americano de raíces de los Will Horses? Música y diversión a la ciudad de Segovia. 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 Música y diversión a la ciudad de Segovia.